Música Lea en esta edición de Semanario Universidad como los ejecutivos chinos de la empresa Soresco se niegan a devolver 12 millones de dólares obtenidos indebidamente a espaldas de sus socios costarricenses en Recope Además, para el 2015 el presupuesto universitario de las universidades públicas costarricenses crecerá pero no lo acordado originalmente con el gobierno Esto y mucho más en esta edición de su periódico Universidad